Drones en la noche moscovita. Equipos de Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos disputaron el Campeonato Internacional de Viatlón de Drones en la capital rusa. Un evento en el que los pilotos locales no dejaron escapar ningún título. Este tipo de competiciones suponen un gran desafío para la tecnología. Los competidores utilizan mandos y cascos de realidad virtual para controlar los diferentes modelos de aparatos, decorados con cuatro colores diferentes, rojo, verde, amarillo y azul. Los aspirantes al triunfo deben poseer un gran dominio del dron para poder guiarlo a velocidades muy elevadas y además superar sin problemas diferentes tipos de obstáculos.